¿Qué tal amigos de Vertelevisión? Pues hoy me encuentro con Pedro Ortiz quien es competidor de físico constructivismo, con él ya tuvimos una entrevista anteriormente donde nos estuvo comentando acerca de sus logros, como inició en esta disciplina y pues para estar donde hoy día está siendo el primer lugar de Mister México 2019. ¿Qué tal Pedro? Creo que está de más decirte cómo te sientes. ¿Qué tal? Muchas gracias nuevamente por la invitación pues sí, muy contento la verdad, no puedo expresar otra palabra para describir este sentimiento no imaginaba yo esto, de verdad, o sea esto es increíble para mí es mi sueño hecho realidad y no, 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 hay días donde despierto y digo, wow de verdad pasó, de verdad sucedió y digo, pero bueno trabajamos duro, muy duro, muy duro para llegar hasta aquí y digo pues, como me lo dijo por ahí el presidente de la liga de Jalapa Enrique Aburto por el cual mando un fuerte saludo me dijo, pues créela créetela porque eres el mejor físico de la república en tu categoría no hay nadie más que te gane entonces dice es tiempo de que ya empieces a creértela entonces sí, te digo muy muy contento ¿Me podrías comentar acerca de la experiencia vivida en este certamen de Mister México 2019? Sí, mira pues este te comento yo para empezar estoy muy contento estaba yo muy contento por primero ir a representar a mi estado sí el hecho de que nos hayan tomado en cuenta por parte del Instituto Veracruzano del Deporte para formar parte de la selección que iba a representar a Veracruz para mí fue un honor este y muy contento a partir de ahí bueno dije wow esto es este muy 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 bonito posteriormente este pues como les comenté en la entrevista pasada pues íbamos ya con este con la mayoría de los gastos pagados entonces este pues eso es también este muy motivador entonces pues nos preparamos alistamos la última semana de preparación para cerrar con todo llegamos por allá el día viernes para hacer las inscripciones nosotros teníamos que este inscribirnos el día viernes pasando el pesaje porque pues ahí si todo es por pesos ya si las categorías ya todas se dividen por pesos estaturas dependiendo este dependiendo de cada competidor entonces si este llegamos el día viernes y tuvimos por ahí un este un contratiempo yo debería de estar pesando 65 kilos como máximo el parámetro es hacia abajo si si yo pesaba un poquito más iba a subir a una categoría un poquito más pesada con competidores un poquito más grandes muscularmente entonces este tuvimos contratiempos por ahí durante el viaje y llegamos este cerca de las 4.30 de la tarde las inscripciones terminaban a las 6 de la tarde por ahí de las 5 de la tarde yo estaba pesándome ya y cuando me subo a la báscula veo 65 y medio llevaba yo medio kilo de más y me dice el juez mira tienes hasta las 6 de la tarde para bajar ese medio kilo o te vas a la categoría que sigue dije a la máquina y ahora que voy a hacer inmediatamente me contacté con mi con mi entrenador dije bueno ahorita regreso tenemos esa ventaja de que pues ya nos dan acceso directo porque pues son miles de competidores los que asisten a este certamen y me contacté rápido con mi entrenador y le dije bueno este que podemos hacer y me dijo eres un guerrero esas fueron sus palabras dice yo sé que tú puedes bajar ese medio kilo y entonces oye Pedro aquí en eso que dices este desbalance de tu peso te bajó de ánimos sí 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 me bajó mucho yo dije ya no quiero ya no quiero estaba yo muy agotado muy cansado desgastado tanto del viaje como los cuatro meses de preparación que llevamos este de dieta súper estricta yo dije no no importa ya me voy a la categoría de 70 kilos yo ya no quiero hacer ejercicio cardiovascular yo ya no quiero este exigirle a mi cuerpo estoy muy cansado y mi entrenador me dijo si los bajas yo confío en ti si los bajas tú puedes entonces dije pues vamos a intentarlo vamos a intentarlo para esto te estoy platicando que en todo el día viernes no llevaba yo ni gota de agua ninguna comida eran las 5 de la tarde yo totalmente en ayuno y empiezo a correr a correr a correr dentro del del auditorio donde fue el evento y ahí me ves corriendo escaleras y haciendo sentadillas lagartijas a cuestión de de levantar este mi metabolismo y acelerarlo y pues empezar la quema de calorías y ver si si funcionaba este el ejercicio para bajar ese medio kilo al 10 para la 6 dije pues voy a pesarme vamos a ver que 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 dicen la báscula y este y afortunadamente pude bajar de peso bajé ese medio kilo en 50 minutos en 50 minutos en 50 minutos bajé medio kilo yo la verdad ya veía las escaleras todas borrosas estaba mareadísimo pero era más grande pero era más grande mi ilusión mi fe y mis ganas de salir adelante de triunfar que que dije no me voy a rendir no me voy a rendir aquí estoy mareado estoy cansado pero así llevo mucho tiempo y y sé que lo puedo lograr y afortunadamente logramos bajar medio kilo en en 50 minutos de tiempo entonces ya una vez que dimos el peso pues ya fuimos a relajarnos un poquito al hotel este y a comer a comer a comer a comer a recargar a darle combustible nuevamente a nuestro cuerpo porque este ahí es como los boxeadores dando tu peso este después del del pesaje ya puedes comer lo que quieras entonces este mi entrenador me dijo vete a comer descansar y toda la noche fue de estar comiendo 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 esa noche casi ni dormí ¿cuántas comidas alrededor? más o menos comí como 10 veces 10 veces si subí más o menos como 2 kilos y medio a 3 de viernes para sábado si 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 oye Pedro y aquí que cuál es tu sentir pues estarte rodeando con los mejores competidores de todo el país fíjate que que para mí era un sueño es un sueño un sueño que yo siempre año con año yo siempre veía la transmisión de este evento del Mr. México y siempre 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 son las mismas voces las que narran los eventos es una voz femenina y una voz masculina entonces este por lo regular se van alternando durante cada categoría y yo siempre decía algún día voy a escuchar mi nombre en esta tarima algún día voy a escuchar mi nombre en esa tarima y aunque sea nada más para presentarme le digo pero yo voy a escuchar mi nombre en una tarima así nacional y bueno qué te digo lo escuchaste lo escuché y qué sentiste cuando escuchaste tu nombre el escucharlo dije guau o sea qué bonito pero pues más escucharlo decir tu nombre como ganador de verdad que no son sensaciones que no puedo describirlas que nunca he sentido que no imaginé llegar a sentirlas la verdad es que sí es indescriptible todo esto para mí aquí vemos en los trofeos un primer lugar y un tercer lugar aquí competiste en dos ramas o como se puede llamar sí en dos categorías de este mira mi categoría la por la cual siempre apostó mi entrenador y siempre estuvimos en mente fue la de este 65 kilogramos en esa categoría es la que yo tenía mi mente enfocada en el evento del Mr. Jalapa que fue tres semanas antes del Mr. México en esa categoría de culturismo clásico me dijo un amigo me dice oye ¿por qué no participas ahí? son categorías este que no que no son tan muscularmente este avanzadas pues entonces sí sí me dijo ¿por qué no participas? ¿tienes los parámetros para esa categoría? y le digo tienes razón le digo pues aquí en el estado le digo puede ser que que pues lo hagamos nada más por tal de estar un rato más en la tarima y así lo hice participé y obtuve un tercer lugar en el Mr. Jalapa posteriormente en el Mr. Veracruz también obtuvimos el tercer lugar en esa misma categoría y para finalizar en el Mr. México le dije a mi entrenador oye ¿cómo ves? le digo ¿será que participe yo nuevamente en la categoría esa? me dice pues ahora sí ya como tú quieras y le digo pues es que por los tiempos más que nada porque a veces coinciden este las competencias ajá sí sí o sea tenía que estarme cambiando de número tener que estarme cambiando este de posador porque pues así se le llama nuestros calzones con los que competimos posadores entonces este en la categoría de culturismo clásico forzosamente debe ser un posador negro en las otras categorías sí puede ser cualquier color de posador entonces pues esa era la cuestión en duda para que no coincidieran los tiempos entonces yo le dije mira si coinciden los tiempos pues yo dejo tirada la categoría de culturismo clásico y yo me quiero enfocar en mi categoría y me dijo sale pues así la hacemos entonces este así fue que participé en esta categoría de culturismo clásico y en donde donde obtuvimos el tercer lugar y en la otra el primer lugar el primer lugar por la que era tu meta por la que ibas exactamente si yo siempre tuve en mente esa mi meta ser este la categoría de hasta 65 kilogramos nosotros no nos perdimos la transmisión pues esta competencia y vimos que en su momento cuando te nombraron ganador pues como que bueno la gente decía tal vez y se cayó este que hizo tú aquí te incaste o que hiciste en ese momento si yo me arrodillé de agradecimiento de emoción euforia la verdad si o sea si me puse a llorar no 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 simplemente me escurrieron las lágrimas si me puse a llorar pero de felicidad si la verdad es que te repito son emociones indescriptibles y si me puse a llorar toda la premiación estaba yo llorando pero pues obviamente de la emoción y créeme que no soy el único que le pasa a ese tipo de cosas te das cuenta de mujeres de hombres que también este este lloran por la emoción o sea es que en ese momento te pasa todo 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 lo que has vivido para llegar hasta ese punto si todos anhelan todos los que nos gusta este deporte lo que nos apasiona anhelan con llegar a competir en un a nivel nacional con los mejores de la república en un Mr. México es el evento más grande que existe en este del fisicoculturismo entonces si si este por eso es que las este expresiones de emoción y todo a veces varían mucho hay quienes brincan hay quienes levantan un puño al cielo no sé dependiendo dependiendo cada tipo de persona pero si por lo regular también lloran mucho lloran 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 algo aquí que también me llama mucho la atención me nombrabas acerca de los posadores y algo que te caracteriza a ti o te hace diferente de los demás el color de tu posador con el de tu cabello ¿cómo no? ¿cómo nació esto? es algo chistoso a ver si fíjate no sé mira mis amigos de momento me dijeron ay te vas a pintar el primer posador que yo usé fue color blanco blanco platinado y me dicen oye píntate el cabello y le digo si es cierto de veras hace tiempo yo este jugaba básquetbol y siempre trataba yo de llevar el color del uniforme igual que el color de los tenis y me dicen pues si si hace tiempo lo hacías así con el básquetbol pues llévalo traslada eso a este deporte que también te apasiona tanto y digo pues si es cierto ¿verdad? y así fue como surgió fue como surgió la idea por mis amigos de que me dijeron oye pues ¿por qué antes hacías esto? ¿por qué no le das ese toque de personalidad? y sí así fue que surgió esa idea aquí también hay algo que en tus redes sociales vemos que mucha gente muchísima gente te ha estado felicitando por este logro y ahorita antes de que tú llegaras aquí a la entrevista venías caminando y me llamó la atención que una persona te felicitó ¿qué sientes que aquí caminar en las calles de Naulinko y alguien te felicite ¿qué sientes en este momento? muy bonito la verdad muy bonito se siente mucho el confort de la gente porque sí o sea así como en estos momentos lo notaron también en días anteriores de la competencia mucha gente se detenía y me decía oye mucho éxito échale muchas ganas te va a ir muy bien y siempre había dos o tres personas que me daban palabras de aliento y la verdad eso te motiva a dar todo por eso fue que en aquel momento cuando estaba yo este cuando yo estaba corriendo por bajar ese medio kilo sí sí estaba yo este pensando en toda esa gente que creía en mí en toda esa gente de aquí del pueblo que se tomó un momento para darme palabras de aliento digo wow no puedo no puedo defraudar a mi gente no puedo defraudar a mis ideales y no me voy a rendir ahorita ya llegué hasta aquí no es el momento para rendirme entonces te digo todo todo eso esos esos pequeños detalles de aprecio de cariño para mí son muy 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 este valiosos de verdad que no no puedo describir todo todo el el cariño de la gente lo feliz que me hace sí o sea que me demuestran su su respeto y admiración ahorita vemos este tercer y este primer lugar me gustaría saber qué va a ser Pedro ahorita en estos momentos después de estas competencias va a tomar un receso o va a seguir compitiendo cuáles son tus proyectos mira de momento estaba planeado descansar si este era nuestro último evento de la temporada pero por ahí este al ganar este evento la la este la asociación de 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 culturismo de de Jalapa nos nos hizo la invitación de ir a participar a un evento de carácter internacional a Cancún nuevamente representando Veracruz y este pues no sé estamos este el día lunes voy a ir a platicar con mi entrenador para ver si los tiempos nos permiten asistir a este evento porque te repito pues ya a estas instancias el cuerpo está muy cansado está muy desgastado entonces si es muy peligroso tanto físicamente como hablando ya de de perder este masa muscular es muy peligroso entonces este yo estoy totalmente en las manos de mi entrenador y si él me dice sabes qué vamos a descansar vamos a descansar si me dice este pues vamos a este evento nos vamos al evento claro que sí porque pues esta es nuestra pasión y decir pues ya no quiero pues no es ilógico este evento al que vas a asistir es competencia si es competencia es competencia a nivel este te digo de carácter internacional se llama este copa diamante y es en cancún en cancún qué fechas vas a estar por allá si llegamos a asistir sería por ahí de noviembre a finales de noviembre entonces este te repito no sé ya va a depender mucho de mi de mi entrenador este lo que él me diga yo estoy a su disposición lo que él diga sabes que mira no te conviene sabes que descansa entonces a lo que él diga este yo estoy sujeto Pedro algo más que quieras agregar para ya concluir esta entrevista este pues no no la verdad muy muy agradecido con con toda la gente que me ha demostrado sus muestras de cariño de respeto de admiración porque ha habido de todo o sea así como ahorita me comentabas esa persona que se detuvo unos minutos a saludarme y a felicitarme así también por medio de de este de mi teléfono y de las redes sociales me han llegado mensajes muy emotivos la verdad este y no solo personas de aquí de Naulink o a mí me sorprende por ahí este en Tabasco una una este estación de radio también me ha estado felicitando constantemente de Monterrey de la ciudad de México incluso hasta de Centroamérica me mandaron un mensaje un este un chavo de Costa Rica de este de felicitaciones de Colombia entonces digo wow esto va más allá de lo que yo llegué a imaginar algún día y te digo o sea ante todo con mucho respeto sí y admiración porque nunca me han hecho ninguna clase de ofensa a veces el hecho de salir con pues con poca ropa sí puede tornarse un poco ofensivo para algunas personas pero te repito todos los mensajes y muestras de de admiración y y respeto siempre 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 este se han se han tornado muy bien entonces sí te digo más que nada agradecerle a todos a todas las personas que me dedicaron este poquito de su tiempo para mandar un mensaje a mi entrenador vaya José Ernesto León un saludo y gracias por todo a Enrique Aburto Pérez el presidente de la liga de Jalapa que también apoyo indiscutible indiscutible o sea aquí todo naulínco la verdad sí me sorprende cómo cómo llegó el punto de viralizarse tanto mis eventos que todos se unieron mucho en esta causa y digo vaya mis triunfos no son sólo míos yo siempre dije vengo de naulínco soy de naulínco y mis triunfos son para naulínco me gustaría que le mandaras un mensaje a todos esos jóvenes no solamente pues en esta disciplina sino en cualquier deporte que los sueños sí se pueden lograr quieres un claro ejemplo de eso sí claro o sea más que nada ahorita sí le mando un mensaje a todos los jóvenes que 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 quieran en cualquier cualquier deporte que quieran y tengan un sueño luchen 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 no es de la noche a la mañana eso que quede bien claro yo me tardé muchos años en prepararme en mentalizarme para poder lograr esto hoy en día me he dado cuenta que los chavos están muy adentrados en las drogas en el alcoholismo y eso no deja nada bueno sí entonces gracias a Dios ahorita por ejemplo este en mi caso se me están abriendo muchas puertas y agradezco mucho a todas las personas que me han brindado apoyo en todo de toda clase y digo bueno este es el camino o sea si quiero una mejor calidad de vida este es el camino entonces este es el mensaje que yo le envío a todos los jóvenes y niños también porque también esto abarca para los niños que se enfoquen en algún deporte alguna actividad donde ellos estén soñando que sueñen que se ilusionen pero sobre todo que trabajen muy duro porque solo así es como van a lograr sus objetivos un saludito por ahí a a todos mis este amigos del team este muy agradecido con todo el apoyo a todas las personas todos mis amigos la familia de verdad no no tengo palabras para describir más que gracias totales gracias a todos por el poco mucho apoyo que me brindaron de verdad este no tengo más más palabras para decirles que gracias de verdad yo creo que gracias se queda hasta corto con todo lo que las personas cercanas a mí me han apoyado entonces más que gracias gracias a todos otra vez te agradezco mucho esta entrevista Pedro y nosotros continuamos a través de la señal de Vio Televisión ¿no? ¿no? ¿no?